¡MÚSICA! Que es temático de Dragon Ball Saga Bueno y un poquito de los androides Sí, de Dragon Ball Saga Pues es que es todo Dragon Ball y hay cachos De Dragon Ball De la saga de los androides Es correcto Y es él Sí, sí, sí Entonces vamos a enseñar un poquito Este... Cómo pasarlo La verdad está... Está muy padre Está muy divertido este clash Yo personalmente a mí me encantan mucho los clashes Que son de... Temáticos La verdad A mí también Este... Ya muy al final si se ponen medio perros Este... Medio A mí me han hecho decir que me mataron una vez Y ya después la puede pasar con el equipo secundario A mí también Pero... En algún momento Este... Primero el androide 13 El alcohólico del androide 13 Tiene... Eso es súper alcohólico Sanforita Sí, tiene sanforita Pues él entra... Pues es físico Entonces deberían llevar un equipo strength Recomendación Primero Extremes Son los más débiles Son las que me dos cartas Hay Pero es que no tenga todo Rainbow Ahí ya... Así es Ya cambia la cosa ¿No? Y al parecer puede ser Dodge Ah, puede ser Dodge Al parecer este nano puede ser Dodge Wow Así es Puede ser Dodge A ataques Y a súper ataques Pero... Pero... Y... Pues bueno, es tan alcohólico Que de pronto se le olvida ser Dodge ¿No? Es correcto Pero esta parte es interesante Que hayan metido la parte de las películas Del androide 13 Cuando le pegan a Goku en los huevitos Entonces no ha visto esa escena Búsquela Y es la escena más divertida que hay Este... Pero... Sí, es muy buena Pero la verdad muy sencillo Ahora vamos contra el androide Que para mí tiene el mejor diseño ¿El 14? Sí, sí Es como... Como todo... Todo... No sé No sé No sé qué tiene Todo guapo Todo guapo Todo guapísimo No, la verdad no Es como es Popovich pero con pelo, güey Ese es muy correcto Sí, sí, sí Ese es Popovich con pelo, sí Sí, sí, sí Y es... Y el S-Agility Por lo tanto le recomendaríamos Extreme Strength Extreme O Super Strength Si tiene el mejor equipo Dependiendo, ¿no? La verdad igual este vato no hace mucho No hace casi nada La verdad no es complicado Aguanta, aguanta los madrazos y ya Tiene mucha vida Mucha vida Pero quitando eso la verdad no hace nada Ah... Y luego estás tranquilo Yo estoy bien Les voy a presumir Tengo un tatuaje nuevo ¿Se acuerdan de las anécdotas De mis gatos? De pedo Esta vez no fue de esas No, no, no Se tatúan las patitas de sus gatos Porque son lindos y hermosos Así es Porque los amo con toda mi ser Estás viendo esto charla Charla, si estás ahí Las gatos son muy raros Sí, puede ser que se meta así En el iPad, ¿no? Ahí Viendo los videos Un profesor ¡Mi humano, mi humano! Un profesor de filosofía que tengo Que no diré el nombre Porque seguramente se enojaría Si digo su nombre Este, igual Sus gatitos Son más sagrados Nadie En una clase Viendo a Hegel Ajá Dijo Un poquito Siguiendo con el autor Si les pasa algo A mi gatito A Y el gatito B Se mueren ¿No? Pero así Es súper lindo el cuento Entonces cuando dijo Estaba muerto en la risa Sí Entonces Este, sí Entiendo Entiendo, entiendo Sí Las mascotas traen Alegría al hogar ¿Ustedes tienen mascotas? Chavos Déjenlo acá abajo en los comentarios ¿Qué mascotas tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tanto los quieren? Yo tengo un gato, güey No es cierto, güey ¿No? Entonces tienes un perro Se llama Tommy También un gato Aparte de Tommy ¿Sí? ¿Se llama Pepe? Se llama, no Se llama Nathan, güey No, este Pues bueno No, 9-3 es como más galán, güey Excepto cuando se vuelve así Azul Pero Pues está todo así como Como el todo pinche Y programaron para esto, güey Es como, güey, qué hueva, güey Sí, la neta sí Eso sí O sea, la verdad Ese arco Es como, ay, chingón Voy ya a Apagar mi internet Porque esto no está funcionando Ya lo cambié ¿No? Para que tenga la experiencia En todo En HD Es correcto Acuérdense que nuestros videos Están en 720 y 10080 Entonces si quieren tener La experiencia HD De leyenda Z Es cosa de cambiarle En settings Ajustes A la mayor calidad posible Sí, sí, sí Sí Están muy enfermo Me doy cuenta Sí, 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 sí Titeñol A ver ¿Cómo voy a hacer esto? A ver Vamos a hacer esto Cosas que les pueden complicar Los Clash Bueno Las Orbs Hacer el arroz El Ki Las esferas de Ki Si no están bien puestas Y de pronto Me ha pasado que Pinches esferas de Ki No ayudan en nada Pues igual Y podría ser Un motivo Para que no No les vaya muy Muy bien La verdad Sí es una joda Espero Debería de Android 13 Android 15, perdón Es Intel Entonces llévense un equipo Físico Ah, llévense uno Uno de Tec Ándale No Ay, para que se mueran Este Sí Sí, sí, sí Sí, señor Sí, sí, señor Ay, muchachos Estoy muy enfermo Por si ustedes han visto Varios de nuestros videos Últimamente Sigo O sea, es el de ayer Es el mismo Exactamente El mismo Día Día Que grabamos Sigo enfermo Estoy psicopata Y mañana tengo universidad Todo el pinche día Entonces voy a sufrir Todo el día Sí Yo estar enfermo Es bastante molesto Yo recuerdo Una vez Te cae Una vez me tocó Trabajar Estaba yo Estaba yo como Estaba yo actuando Y me tocó Este Una pinche locación Lejísima Así que es a la chingada Que es en Rojo Gómez Ah, ya, ya sabes Y este Ojalá una vez Y pues ahí estaban Ahí estaba el set Y yo estaba así Pero cagado De gripa Así Y entonces Mi llamado Era así como Tenía Una escena Y nada Como siete escenas Sin salir yo Y luego una escena Y nada ¿No? Entonces Agarré Y lo que hice fue Me fui al camerino Que era un camerino Todo improvisado Pero había un sillancito Y agarré y me jaté En lo que me tocaba Tú entiendas Yo mañana Tengo clase de nueve A las once Por si alguno de ustedes Se le dieron Me quiera acosar Para estar en el departamento De religiones Este Acósenlo Acósenlo Pero Suena divertido No Pero Pero Tengo cinco horas libres Y una del arte Nice No 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 Porque es como Mira me voy a llevar Me voy a ir a dormir a mi coche O sea eso es un hecho Claro El coche siempre aplica Para irse a dormir Cuando no tienes nada que hacer Ahora sí Ahora sí En el stage dos Tenemos a Diecisiete Dieciocho Y Cel Primera forma Yo me voy a llevar Aquí A quien quieras Guapo Me voy a llevar Al Al nuevo Al Cell Junior Que salió Sí es cierto Al Cell Junior Justamente Porque Quiero ver Bueno porque me gusta mucho su ataque Está muy divertido Aguanta chido Cell Junior aguanta chido Entonces Este También para que vean un poquito De De su alcance No sé que haya rotación Pero Pero aguanta chido Ah Ya quiero probar Ahorita me recordaste a mi diecisiete Al que Al del meme ¿Si lo trajiste? No ¿No? No Todavía no tiene a Walking Ah claro Sigue siendo inútil Sigue siendo inútil Así Así pasa a veces A ver muchachos ¿Ustedes qué opinan? Porque Frank y yo Sabemos que es una pendejada El Androide dieciséis De Tech El que Ustedes conocen Que sale de Fighters No entra en la saga De androides Ni Ni de cel saga Entonces A ver Es solo de esa serie Güey O sea Que chingado ¿Qué te pasa? Es una estupidez Que no esté Es una mamada Que no Y los Z Junior No entran en Kamehameha Exactamente Cuando claramente Su puta animación Hace un Kamehameha Y un Makanko Así es Entonces es una reverenda Reverenda estupidez Y lo va De los de Cell Si quieren O sea Así muy distante Pero dieciséis Neta Güey O sea ¿Dónde más lo viste En GTE Güey Y en No, no, no No vuelve a salir Solamente sale En la saga De los androides Y de Cell Solo sale ahí Y ahí mismo Es destruido Si Si, si, si Entonces es como De güey Que pedo Si La verdad está Está muy molesto Porque El nuevo dieciséis El Intel Que trae su estampita De capsule corp Aquí en vez de Red Ribbon Ese si entra ¿No? Yo le digo Me imaginaría Me imaginaría Que es meramente Para que Pues Busques al nuevo ¿No? Pero es una pendejada Al final del día Si, si Porque estás Como tú me dijiste Hace rato Estás quitando Una posibilidad De usar una de las cartas Y está un poquito Así como Como trabado ¿No? El El La carta La carta Está Trabada La carta Está trabada Está trabada Si, si, si O sea Está de la verga En general ¿No? Así un poco Ah, ya estás con él 17 Ya Me trae de la mano No, la verdad Está de la shit Que Este, yo por ejemplo No tengo Rainbow Pero más allá de eso Es Gohan De estar ahí Es difícil De hacer Hacer este O sea O sea Fíjense Para que puedan usar Bien a Gohan Sin tener toda la restricción Del pasivo Necesitan estar en el En la categoría de Cell Entonces tienen que tener A Cell LR Más aparte Tienen que tener A C16 Que si entra En esa En esa categoría ¿No? Entonces es como Y aparte Tiene al Gohan ¿No? Entonces es un Y a Goku Y un Goku Para maximizarlo ¿No? Pero Pues como de Güey O sea ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué te está pasando? O sea Yo siento que Hicieron mucha Mucha restricción Este Para ese tipo de cartas La verdad Digo Va Lo entiendo Que sea temático Que matan Si matan a 16 Y que lo que sea Pero evitar Que cartas Entren en ciertas categorías Por Dejada Literal Le da la madre A muchas personas Entonces nunca van a jugar Las cartas Se van a hartar del juego O sea Entonces Está mal ¿No? No sé Yo estoy de acuerdo contigo Gracias Pero ustedes díganos también Qué opinan ¿Por qué creen que hayan hecho esto? Estuvo bien Estuvo mal ¿Cómo? Sí Estoy de acuerdo De la belga De la belga Yo ya voy contra el Cell Primera forma Muy bien Ahí para que Para que esté guapachosa La cosa La verdad No es muy difícil Hasta este punto Del clash Si tienen equipos decentes Lo puede pasar Muy 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 rápido En este caso Lo va a llevar A Este güey Este güey Yo estoy muy feliz Yo estoy muy feliz Porque ya Mis amas Está rainbow Este samas Intel Está rainbow Si si de por si Tanqueaba chido Ahora tanquea El triple de chido Si no La verdad es una Súper Súper unidad Este también Díganos que Superbowl roads No han podido pasar O cuáles les gustaría Ver en este canal Este Próximamente Vamos a estar subiendo Digo Al final vamos a subir Todos Pero Este Pues díganos Con cuál Les gustaría que empezáramos Cualquier Decían que fue el segundo El tercero Y así sucesivamente Es correcto Este La verdad Todos están Pasables Si tiene un líder Este La verdad Por ejemplo Hay muchos Que dices Ay no No lo voy a poder pasar Como a Giant Form ¿No? Ajá Que es como de Güey es que no tengo unidades No nadie tiene unidades De Giant Form Es una patada Pero ya que entiendes Qué hacer Sin bronca sale Universe Survival También Este Full power Si es muy difícil Debe decirlo Muy difícil Este Y ya Entonces yo va a pasar Todos excepto Future Saga Que pues no puedo Exactamente No puedes No puedo Porque soy tonto No no puedes Porque no tienes El También El personaje Necesario O sea Si no tiene Gohan Físico Yo tuve mucha Fortuna de que me saliera Si La verdad Si Me gustaría que me salieran Estos dos Y te salieran El primer World Salon de Tickets Si si Ya en Farenti Que esto me salió Una basura Pero ve como es El pinche juego No me va a salir Bardock Super Saiyan 3 Nunca Así nunca De los nuncas Le salen Tickets Orale va Y en los Somos Le sale tres veces más Es como de las malas Si yo me estoy peleando Para que me salga El CLLR Todavía no lo tengo Yo por el Goku Intelecto El Black Goku Black Goku Black Goku Black De Intelecto Si me muero Por ese cabrón Digo ya no voy a hacer Tantos somos De ese banner Prefiero un dupe De Gohan A ver si me sale O alguno de 16 Este Pero Si me gustaría Ter mínimo líder Para poder intentar El Superbowl No porque Está de la verga No sé por qué Ponen ese tipo De categorías Que es como de O sea En el Gohan Nadie hizo summon En el de Black Nadie hizo summon Porque venía Después de una celebración No sé Si No sé No sé No sé Estoy de acuerdo Contigo A ver Oh no Ah que chafa Ok Ok Estoy un poco preocupado ¿Por qué estás preocupado? Porque Tenemos un poco de delay En la cámara En la cámara Por eso hace rato Decía que está trabado Está trabada la cámara Si Pero ya Yo creo que ya Ya Ahorita ya Pero el pedo va a ser Todo lo anterior Que tengo que machar Si 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 De pronto nos pasa Muchachos Que Los La cámara Sutraba un poco Si quieren comprarnos Una nueva Se les agradecería No la verdad No es un pedo El software La verdad Si no Este Pero bueno Yo ya voy Contra Android 18 La verdad Pega muy fuerte Esa pinche unidad Yo voy a empezar Contra 17 17 Entonces pues básicamente Lo que yo estoy jugándole Es a pegarle lo más Que pueda Wey Y ya Y ya wey O sea No hay más Y a tanquear cuando pueda tanquear Pero pues no tengo muchas unidades Para tanquear en esta ocasión ¿No? Este Si Que más Muchachos estoy muy feliz Que conseguimos al Mr. Satan Desde que perdimos Contra Japón Es una gran mundial Si Está muy cagado Yo estoy feliz Porque como tengo ambas cuentas Conseguiste a los dos Tengo a los dos Entonces realmente Me importa un poquito Poco Ja Me lleva la verga Orbe Orbes Que raro Si de pronto no ayudan De verdad No ayudan Y es muy molesto Pero Ahí vamos Ahí vamos Todo chido Si llegan a tener alguna duda específica Del Clash Pues díganos Díganos que Que duda tienen Específica No nos pongan así como No la puedo pasar Pásamelo Pues no No se puede No hay forma Se puede Pero no lo vamos a hacer No sé No es como que nos vamos a juntar En un café Para que lo pasemos ¿Verdad? No No Ahora Si ustedes quieren agregarle Una cantidad a eso Si ustedes quieren que les pasemos Los Clashes Por cierta cantidad de dinero Bueno Podríamos Podríamos Vernos Y hablamos al respecto Si Me gusta como piensas Oye no es mala idea Podemos empezar un negocio De no puedes pasar esto Nos vemos en un café Tanto dinero Y te lo pasamos Me creerán ¿Ustedes lo harían? Hay un chingo de gente Que es bien mal en los juegos Tenemos un amigo Bueno no voy a decir amigo Un conocido Que es pésimo Para los juegos De videojuegos O sea No se va a agarrar un control De tal Mal 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 O sea ¿Estás hablando de mi? No No Tú si se vas a agarrar Mínimo un control Este Pues como pudieron ver Aparte Me mató ¿Te mató 18? Si No Si 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 Quieres leer Ah claro Este güey es de 100 Ah pues si Vámonos Campechanísimo Como le queda 1% De vida Agüentos Nah pues ya Paps Ya con que le pegue uno Y ya con eso No asustamos Paps Obvio Paps Pero a ver Ustedes Díganos muchachos Si Porque incluso podría ser Por Skype Por Skype Nos van mostrando su pantalla Y les vamos diciendo Cobramos una cantidad Y podríamos ir ganando Muchachos Díganos ¿Qué opinan de la idea? Yo prefiero que Que lo hagan por ustedes mismos Que nosotros Seamos guías Pero Si no puedes Les agradece el dinero Por hacer algo Que hago cada 15 minutos Cada 15 minutos De huevo No entonces Sin pedo Bueno ya se murió esa vieja Me da gusto Ahora vamos Así Sin tantita pena A ver ¿Tú empezaste con 18? Este Bueno 17 El segundo 17 es Tech Yo voy con 16 16 es Strength Y 18 es Agility Voy con 16 Pero ahora con mi nuevo Gohan LR Venga Que aparte es líder de 120 De Agilidad Así es Entonces eso hace Hace mucho paro Y Y Y Y Y Si hay alguno en la categoría Ayuda que Que sea un poquito más fluido O que tenga más defensa En general el equipo ¿No? Si todos estos O sea Este tercer Stage La mayoría tienen Muchísima vida Si Pero Tampoco es Difícil Cada uno en general Cada uno de los De los personajes Se lleva Pues que será Dos, tres minutitos O que No se, este Cada uno se lleva una Una línea por cada vez que entra Ah, si No, y ya si llevan LRs también se vuelve mucho más rápido Este Aguján le bajó dos Por ejemplo Ahorita Goku vamos a ver cuánto le baja Este Vegeta ayuda A ver Sus diferentes, sus constantes ataques Sus dos millones y cacho Va a terminar dándole por El culo ¿Qué? Sí, dos millones y seiscientos Debajó dos líneas y media Ay, güey Este Go, 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 Gogeta Gogeta, Gogeta Yo no soy ni Goku ni Vegeta Yo soy Bulma Yo soy el encargado de derrotarte El encargado de acabar contigo Como me encanta esa pinche frase Eso, güey Eso, güey Ay Eso debo confesar Que fue algo Que no me terminó de encantar De la nueva película de Broly ¿Qué cosa? Que se pusiera el nombre Goku, este Gogeta ¿Así por sus huevos? Ajá Porque originalmente Tanto en la película de la fusión de Goku y Vegeta Ajá Como en Dragon Ball GT Nunca dicen su nombre Nunca dicen Ah, yo soy Gogeta Simplemente era así de Ah, pues Yo no soy ni Goku ni Se pone en sí mismo Sí, sí, sí Pero O sea, algo que me gustaba mucho De Gogeta en específico Era que él agarrara Era como de Yo no soy ni Goku ni Vegeta Yo soy el encargado De encargar contigo Y era como Ah, no mames, güey Tú sabías que se llamaba Gogeta Pero como tal No Ya, ya tengo No, este No No se decía En el momento ¿No? Ok Y yo decía Oh, no mames ¡Game, game, game! Pues casi Mira Vamos contra el androide Pero no No van 5 turnos Después de 58% Joder Entonces, pues no Pues no Pero sí La que es kill de Goku su piensa en 4 Que siempre ayuda A pasar este Estos estrellas Es un poquito más rápido Ay, muy bien Veamos Estos dos delirios Vamos con Gohan ¿Por qué? Este, este 442 442 442 También Entonces No se puede hacer mucho ahí Ay, tú como ya vas contra La temible La temible 18 Aquesta que tiene Ah, pero la verdad Este Gohan El R Está muy bien Como carta A mí me ha dejado Anonadado Ah, sí Porque Este Para los que no saben Cuando se transforma Su pasivo cambia completamente A otra cosa Que no es el original ¿No? Pero Este Algo que a mí me llama la atención Es que Su ataque No me acuerdo Si ataque y defensa Pero sí sé que su defensa mínimo Se stackea Cada vez que hace un super ataque Stackear básicamente Es que va incrementando 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 al infinito Este Y entonces Algo curioso Con esta carta Es que Va Mejorando Conforme va Va pasando los turnos Va haciendo super ataque Entonces la puedes dejar Meramente así Y se vuelve una carta Increíblemente fuerte ¿No? Para eventos largos Como Super World Road O por ejemplo Como Como cuál Uno que va a venir de Goku Que todavía no llega aquí a Global Ah, ese va a estar bien interesante Ahí por ejemplo Este tipo de cartas Ayudan un chingo O sea Que son Fácil Unos 40 o 50 turnos Para todo el stage Y son larguísimos Pero el punto de esos stages Es tener unidades Que tengan defensa Por sí mismas ¿No? Que no dependan de los links Que no dependan de los super ataques Entonces vas haciendo el build up Conforme la pelea va avanzando Te vas a tardar Lo que tengas que tardar Y este Y bueno Funciona poca madre ¿No? Keri Carifra Hacen eso El trunks Un trunks Que va a salir Eventualmente aquí Que se transforma También ese güey Ah, el trunks Ya Sí, el trunks del futuro Que tiene Passive skill Así es Entonces Active skill Pasivo Pues sí Eso no lo sabemos Es más íntimo Pues mira Me fue muy bien Derroté 18 Sin bronca Sin morir Ni nada Ok Y el último Es el perfecto Se recupera HP Por cierto Eso da un poco de hueva Un poquito de hueva Eso No aguanta Vegetta Vegetta Sí, bueno El último stage De strength Ya hay un chingo De cartas Entonces Se pasen chingas ¿No? Hola Ya, ya por favor Ya estoy abajo De 50% HP Poco a poco Poco a poco Está bien Coméntenos En los comentarios Como se debe de hacer De preferencia Ahí De preferencia Si no lo comenten así Como en su casa O algo así Con la tía ¿Qué categoría les gustó más? Si la de Cell LR Que es Cell Android Saga O la categoría de Gohan De Hamehameha De Hamehameha Si les gusta más Los stats que tiene la de Cell Por ejemplo Que son más altos O les gusta más Que entren en unidades puercas ¿No? Como en la de Gohan Que ahí entran Todas las unidades más puercas Que hay en el mundo Sí, de hecho Este Pues comentenos por favor A ver ¿Qué les ha latido más? Si no encuentran Cómo transformar a Gohan O Dicen Güey Es una mierda Güey Va a salir del juego Pues háganlo Sálganse No pasó nada Si vuelven tres meses después Les van a dar un banner especial Sí De hecho De Güey Te fuiste Ten No es ser garantizado Uuuu Yo lo haría Pero Pero No Pero no No, no, no No, porque ya estoy a 24 días de mi Login 1000 Uuuu Eso está muy bien Sí, ya Ya se viene Se viene Se viene Y ese delay Está Uff Eh ¿Estás ok? Todo bien No, es por el delay Es el delay Es para que no haya tanto pedo en edición Claro, claro Ah, pinche Celia, muérete Dura mucho, ¿no? Se recupera su pinche vida Celia, sabes Dura mucho este vato Celia, sí, dura un rato Así es de coger Mierda, güey Es que nunca acabas, güey Pues no Soy perfecto, güey Soy perfecto Pero como pueden ver Está fácil La verdad Sí, nada complicado Nada, nada Pero para nada complicado Se va a recuperar Su pinche vidita El pendejo este Como pudieron ver En 18 también Yo me morí Porque le pegó No me tocó bien La rotación Le pegó a varios güeyes Que no tenían mucha defensa También yo pendejo Los puse ahí Pero Pues en realidad No está difícil Solo es como La vas pensando Estos clashes temáticos Se me hacen muy divertidos A mí también ¿A ustedes ¿Qué les gusta más? ¿Los clashes normales O los clashes temáticos? Díganoslo acá abajo En los comentarios ¿Les gusta la pizza? También díganlo La pizza ¿Les gusta su prima? Adelante Ok Pónganlo en los comentarios Yo no voy a hacer Nadie para juzgarlos No así los voy a juzgar Pero Si les gusta su prima Pues también Pónganlo No pasa nada ¿No? En una de esas Pues ya ¿Una vez Frankie? Chinga Taba pedo Y luego Nomás quería decirlo Una vez Una vez Una vez Varias veces Ya ni me acuerdo Porque yo a veces también Estaba pedo De hecho no Rara vez yo me pongo pedo Si es bien raro Yo le digo que cada vez Que se enferma Debe ponerse pedo Pero no me hace caso Es cierto Deberías ponerte pedo Ah bueno Pues bueno Ese fue Tu clash Mi clash Yo la voy a acabar Con una cristian Porque soy un Don Berga Si Mi vegeta Los caminos Nice El ataque También tu Tu pantalla Tiene delay Si Es Es Huawei Es un pedo Luego de repente Se alenta un poquito más No sé Se le pasa lo que a mi Pero bueno Ese fue el clash Muchachos Esperemos que les haya gustado Así es No se les olvide Comentar Suscribirse Compartir Y darle like Al video Más que nada Al video Sigamos en redes sociales En Instagram particularmente Si Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Chao